Esta es una idea que surgió a partir de este año, desde febrero hasta antes de la Copa América. Habíamos hecho unas 20 presentaciones por todo el país. Después de la Copa América teníamos previsto hacer unas 15 o 20 más, pero la obtención de la Copa obviamente que fue un boom y a partir de ahí tuvimos muchísimos pedidos. Así que de acá a fin de año tenemos por lo menos 50 presentaciones más, con lo cual vamos a tratar de recorrer todo el país. Es una idea de Claudio Tapia, hombre del interior, y de Pablo Tobillino, San Juanino y Santiago, ambos del interior, para darle al resto de los argentinos la posibilidad también de tener las tres copas, como vos recién lo decías. Y la verdad que se vive con la misma algarabía del resto del país, con la emoción de los más chicos, de los más grandes. Y en definitiva es la familia entera la que viene a pasar un lindo momento aquí a Viedma. Es absolutamente libre y gratuito y después hay juegos y demás. Por lo tanto es un buen plan y no solamente el padre, también vienen los abuelos, también vienen los amigos. En definitiva creo que la selección nacional es quizás lo único que nos une a todos los argentinos. Porque hoy acá vos vas a ver gente de todos los cuadros, de todas las religiones, de todos los espacios políticos y demás. Y por ahí, en tiempos de tanta grieta, en todo el mundo, pero fundamentalmente en la Argentina, la selección nacional es lo único que nos une. Así que para este domingo es un muy buen programa venirse acá hasta el estadio a ver las copas. Venimos ayer de Bahía Blanca, ahora hacemos Viedma, nos volvemos a Buenos Aires. Y la semana que viene, viernes, sábado, estamos en Ushuaia. El domingo estamos en Río Grande, eso en Tierra del Fuego. Después el jueves que viene en Tinogasta, que es provincia de Catamarca, una población muy chiquita. Al otro día en Saugil, un pequeño poblado, también de Catamarca. Después en San Francisco, provincia de Córdoba. La verdad que la idea es no solamente acudir a las ciudades capitales, sino también al interior del interior. Algo que es aún más emocionante porque, bueno, son pueblos, en muchos casos, bastante chicos, que están bastante alejados de lo que es la posibilidad de tener las copas y de vivir este sueño. Veo con la camiseta de Newell's. La clásica para ver a un rosarino, a uno que ganara la copa de Rosario. ¿Tenés firmas también? Muy fanático. Sí, muy fanático de Newell's. ¿Firmas de? Creo que Machi y Rodríguez, no sé las otras más porque no sé cuáles son. Muy bien. La bola de la Fiera, ahí sí, hay de todo. Hay de todo, de aquel plantel, de aquel plantel histórico de Rosario Boys. ¿Qué sentís tener las copas acá nomás? Y estoy muy contento para poder estar tan cerca de las copas del mundo, la finalísima, la Copa América y todo eso. Mucha emoción, siento. Te vengo sacando fotos a pleno, ¿entendrás? Sí. ¿No podés más? Sí. ¿Por acá, también? Sí, pero esta vez cuando yo soy futbolista del fútbol y es que yo vi tanto a Messi y... ¿Esta no está mejor, no? Sí. Es una experiencia única, increíble. La verdad que nosotros venimos desde la localidad de Villa Longa, de acá a 110 kilómetros de Viedma. Así que, nada, yendo a los chicos, mi sobrino y mi hijo Nova, a vivir esta experiencia. Desde que nos enteramos, sabíamos que teníamos que venir.